Muy buenas gente, soy Etimaester, bienvenidos a otro capítulo más de Zelda Link to the Past. Estamos en el Dark Wall, en el mundo oscuro, y vamos a ir camino en este caso del primero de los palacios o templos que tenemos que visitar, el Palacio de la Oscuridad o el Palacio Oscuro, como queráis llamarlo. Y bueno, vamos a investigar porque estamos en esta pirámide y por aquí a lo mejor hay algo interesante. ¡Eh! Hay un corazón, jeje, pues me lo voy a pillar antes de que se me olvide, que siempre vienen bien, por supuesto. Y un cuarto más para conseguir otro corazón nuevo. En este caso nos faltan tres cuartos, es prácticamente todo. Y bueno, ahora hay que tener cuidado con los enemigos porque básicamente nos quitan un montón de vida. Ahora los enemigos son más duros de pelar. Por fin que tenemos este poder de la espada maestra, de lanzar rayos. Así que tenemos que conservar eso sí toda la vida para no perderlo. Y antes de irnos camino al Palacio Oscuro, vamos a intentar coger un poder mágico, que en este caso es de temblores o de derremoto, si no recuerdo mal. Y tenemos que ir por cerca de la zona donde conseguimos por primera vez, bueno, por primera y por única vez, las aletas. Y es por la región de esta donde estaban los Zora. Así que vamos por aquí por el norte. Y... malito bicho. Vale, así que no nos cagamos con él. Como os repito, hay que tener muchísimo cuidado porque los enemigos quitan un montón de vida. Bastante más que los del mundo de la luz. Así que si atacamos a distancia, muchísimo mejor. ¿Vale? Esto sería pues más o menos donde estaba la... La tienda de pociones de la bruja, donde conseguimos los polvos mágicos. Así que levantamos también esta piedra. Vale, vamos por buen camino. Seguimos por aquí. Y bien, aquí hay una rana. Que está bastante inquieta. Que es como si fueran Octorox. Vale, y esto hay que destruirlo, ¿no? Eh, me han lanzado una bola de fuego a alguien. Ahí está. ¡Uh! Chaval. ¿Cómo son capaces de lanzar piedras por ahí encima, tío? Nos cagamos a estos bichos. Para que no nos den el peñazo. Vale. Dos menos. Y vamos por buen camino. Y... por aquí. Tenemos que tirar por aquí. Uno menos. Fantástico. Vale. Y básicamente tenemos que ir donde está este círculo de piedras. Y tenemos que tirar algo. Pues tiro esto a mí mismo, a mí de esta calavera. ¡Hala! Ahí va eso. Y... Eso tiembla. Básicamente el poder que queremos obtener. Y aquí nos dice... ¿Quién ha perturbado mi pacífico descanso? Toma esto para que te vayas de aquí. Ah, vale. Pues muchas gracias. En este caso obtenemos el medallón de temblor o medallón de terremoto. En este caso, eh... Utiliza poder mágico para utilizar este poder. Lo cual veo normal. Y en este caso lo tendríamos ya en el inventario. Aquí tenemos este medallón de temblor o de terremoto. Así que bueno, fantástico. Y bueno, ya podemos ir camino al palacio oscuro. Que le tenemos básicamente al sur de aquí. Consultando en el mapa. Pues justamente ahí donde marca ese simbolito de uno. Así que bueno, vamos a ver si accedemos sin demasiados problemas. Vamos a deshacer el camino andado porque tampoco es que me muele mucho ir por el agua. Pasamos de las ranas estas. No nos aportan nada. Fuera la rana. Bien. Seguimos por aquí. Fantástico. Esto lo podemos tirar también. Esa rocaza. Bien, genial. Fuera, bicho. Veinte rupias, toma. Poquito a poco nos vamos recuperando del sablazo que nos dio el rey Zora con las aletas. Maldito. Es que eso no fue una venta. Eso fue un sablazo en toda regla. No deshacemos de estos bichos. Bien, seguimos camino hacia el sur. Bien, entonces nos deshacemos de este. Está quedando acasillado ahí, ¿eh? Vale, seguimos por aquí. Pues básicamente es el mismo recorrido que cuando fuimos al palacio del este. La ubicación del palacio oscuro es básicamente la misma. Muy parecida. Aunque me imagino que entrar será más complicado. Estoy convencido. Vale, nos deshacemos aquí con rupias. Fantástico. Y aquí hay una cueva. ¿Qué habrá en esta cueva? Me pregunto yo. Ah, un hada. De momento no la necesitamos, pero muchas gracias por su presencia. Bueno, aunque quizá a lo mejor nos da algún poder. Creo que no. Simplemente nos da la vida. Nos cura. Muchas gracias, maja. Bueno, ya estamos curados. Fantástico. Aunque ya estamos del todo. Siempre es útil. Y tengo que tirar por aquí, al norte. Acabamos estos malditos bichos. ¡Fuera, bichos! Muy bien. Y luego está este bicho de las bombas. Aquí tiene un... El chaval, si es que está equipado hasta los dientes. Oh, te haces que es peligrosamente, el chaval. Venga, estás arrinconado. Ja, 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 ja. Vale, uno menos. Y nos da bombitas. Fantástico. Vale. Bien, uno menos. Fantástico. Y, eh, ¿cómo haces hoy ahí? Pues... Deshago este camino. Y vamos a ver. Vamos a hacerse al templo. Lo dudo mucho porque sea demasiado fácil. Y a ver que nos encontramos. ¿Y este bicho, tío? Hola. ¿Eres nuevo aquí, no? Pues sí. Vale. Muchas gracias, majete. La trifuerza. Nos habla de la trifuerza, el tío este. Bueno, vamos a seleccionar una bomba. Porque esto se podrá destruir, digo yo. A ver. Fantástico. Nos metemos. Y que son básicamente esto. En serio, tío. Corazones nada más. Bueno, si bienvenidos sean. Pero gastar una bomba por cuatro corazones... En caso de emergencia habría estado bien. Pero bueno, está a tope de vida. Vale. Pues vámonos de aquí. Vamos a retomar el camino que estamos aquí. ¡Ey, cuidado! ¡Uh! Me he librado con los pelos, chaval. Uno menos. Vale. Puedo continuar por aquí. Ah, pues no puedo continuar, tío. No puedo continuar. Así que tendré que inspeccionar... Básicamente el lado este de la derecha. Después de cagarme este bicho. ¿Otra vez? ¡Uh! Cuidado. Que me explotan las bombas en la cara. ¡Fuera! ¡Ah, si le he hecho aquí una flecha! ¡Eh! ¡Qué majetes! ¿En serio, tío? Este pajarraco de... ¿Me ha quitado el poder? Me ha quitado tres corazones de golpe. ¿Lo habéis visto? Esto es un ultraje. Me siento muy decepcionado. Bien. Anda que me hagáis corazones, ¿eh? No voy a ser que... Que os dé algo. Vale. Aquí no puedo continuar. Eso está bastante claro. Pues lo que voy a hacer ahora va a ser... En este caso ponerme un poder... De lejos. Básicamente el boomerang. Ah, me lo paraliza. Fantástico. Genial. Vale. Me meto por aquí. Vale. Por aquí no puedo avanzar más. Parece ser. No. No puedo avanzar más. Lástima. Vale. Corazones, por favor. Vale. Ahora hay que continuar por aquí. Vale. Y por aquí no tengo alternativa. Esto la verdad es que no me huela tanto. Los laberintos es que me ponen de los nervios, tío. Por lo que sea. Vale. Seguro que hay algo que se me escapa aquí. A lo mejor es que por aquí puedo continuar por otra ruta. No, si el caso es que se ve... Ah, vale. Mira. Se ve, se ve... Vale. Ya veo el caminito. Fantástico. Vale. Uh. He pasado. Anda un mono. Soy Kiki, el mono. Kiki. Me encantan las rupias. Más que nada. Eh, que si te doy 10 rupias. Eh, te doy 10 rupias. Así me haces compañía. Eh, je, je. Así que me haces compañía, eh. Qué simpático el mono. Así que nos cargamos a este, aunque sea a bumerán limpio. Vamos. Maldito bicho. Venga, vamos. Este tío no quiere eliminar, eh. Uh, cuidado. ¿Qué haríamos? Vale, uno menos. Para una maldita rupia, chaval. La que hemos liado. Vale. Podemos ir por aquí. Bien. Qué generoso con los corazones, eh. Este Dark World, eh. Bien. Y parece que hemos llegado, ¿no? Puede ser que hemos llegado. Kiki. Dame 100 rupias, tío. Claro, pides más. Para poder abrirte la puerta de la entrada. Vamos. Venga, ¿cómo la vas a abrir? Le damos 100 rupias. Y, bueno, nos la abrirá. Digo yo. Si hace el favor. O sea, básicamente está pulsando ahí, tío. ¿En serio? Bueno, por lo menos nos ha abierto esto. Así que, venga, vamos para adentro. Pues nada, gente. Ya estamos en el palacio oscuro. En el palacio de la oscuridad. Y creo que por aquí lo vamos a dejar. Porque ya para el siguiente gameplay vamos a dejar el desarrollo de este... De este templo. De esta mazmorra. Y nada, espero que os haya gustado este gameplay. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.